Muchas veces los hombres me andan preguntando Padre, yo quiero complacer a mi gorda Quiero complacerla Les voy a preguntar yo a ustedes ¿Qué te hace pensar que tú siendo hombre Puedes complacer a una mujer si Dios no pudo? ¿Ah? Miren, no más les voy a decir esto Dios les dio un cabello a la mujer, bello Un cabello bello ¿Y ellas qué hacen? ¡Se lo pintan! Luego, Dios les dio unas uñas ¿Y qué hacen? Se las quitan y se ponen postizas, falsas ¿Ah? Dios les dio unas pestañas hermosas ¿Y qué hacen? No las onzas Se las quitan y se ponen postizas Dios les dio cejas Hermosas ¿Y qué hacen? Se las quitan y se las tatúan Bien que se sabe el Padre ¿Qué hacen ustedes? ¿Ah? ¿No? Dios les dio unas boobies hermosas a las mujeres ¿Y qué hacen? Calmen, calmen No, se las engordan No, o sea No, no, no Dios les dio unas nachas O no Y todas se están yendo a Tijuana ¿Para qué les inyecten? Cálmense, pues ¿No? Para que se las hagan más firmas Firmes, ¿no? Porque con la edad se les caen Me dicen ¿No? Me dicen que se les hacen wangas Por eso tienen que ir a Tijuana ¿Ok? No, pobrecitas No, las quieren moldear a su modo ¿Ah? Si Dios no pudo Complacer A una mujer ¿Qué te hace pensar que tú Siendo hombre podrás? ¿Ah? No te mortifiques, chulo ¿Por qué tanto yo Me he enamorado De la cultura de ustedes? ¿Por qué son tan familiares? ¿Ah? ¿Puedo yo llegar a cualquier hora Con un mexicano Tocarle la puerta Y te da el taco? Ahorita Alguien me trajo La tinga Muchas gracias por la tinga Que me trajeron ¿Por qué serían de eso De la tinga? De veras Es tinga ¿No? ¿Verdad? Es la tinga ¿No? Aquí tengo la tinga ¿No? Miren ¿No? La tinga ¿Ok? ¿Son tacos de la tinga Que me tengo que hacer? Tostadas de la tinga Yo conocí la tinga De otra manera Como tinga tú No Dejen de reírse tanto Saben que En el templo En mi primera parroquia Siempre decían Que era el templo De las risas Pero de eso se trata Porque la vida Ya es demasiado dura Ustedes tienen Sus vidas Muy duras ¿O no? Todo el mundo viene Y dice Padre yo sufro Yo sufro Padre Yo tengo tantos problemas ¿Y qué le digo yo? Bienvenido al club Chabela No Pero hablando de eso Jamás se me va a olvidar En una de mis parroquias Vino una señora Con una gata Una americana ¿No? Y me dice a mí Padre Yo quiero Que me bautices A mi gata Porque yo quiero Que mi gata Este conmigo En el cielo Y yo la miré A ella Y le dije Pero señora Usted bien sabe Que nosotros Nos bautizamos A los animales Nos bautizamos A los gatos Y ella me mira A mí y me dice Pero padre Voy a donar yo Diez mil dólares A la iglesia Pues déjame hablar Al señor obispo Y le hablé Al señor obispo Y le dije Señor obispo Hay una señora Que quiere que yo Le bautice su gata Y él me dice Tú sabes Que nosotros No bautizamos A los gatos No bautizamos A los animales Pero señor obispo Ella dice Que va a donar Diez mil dólares A la iglesia Pues no solo Hay que bautizarla Sino Alístala Para la confirmación Vestirse bien Ustedes Muchas se quejan De que sus esposos Miran para otros lados Andan de coscolines Arréglate Perfúmate Báñate El esposo No quiero ya Escuchar Quejas De que la esposa No quiere Ok No puedes Nomás llegar Y decirle No Volteate Vieja Y estás No Eso me dicen Las personas Margarita Tú Usted Es la que me contó Todas esas cosas Ay, hasta me dolió O sea Tienen que cambiar En otras palabras No 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 ¡Ah!